Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento El extranjero llora al probar los tacos por primera vez, caso se hace viral. En las últimas horas, un video se echó viral por todo lo que se muestra en él. Y ahora tú vas a conocer la historia completa. Será a través de TikTok que el video se compartió y se viralizara. Y en él se puede ver a un joven alemán, el cual probó por primera vez los tacos en su vida. Y sí, los comió en un puesto de calle. De esos que hay cientos o miles en México. Y es que realmente la comida mexicana es uno de los placeres más grandes que existen. Y por eso, cada vez que alguien la prueba, se vuelve loco. Incluso esto es tan reconocido que algunos platillos son considerados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sí, esta organización que la conocemos tal cual como la UNESCO. Aún así sorprende lo que acaba de pasar y que fue grabado y que se compartió en TikTok. Y es que una chica compartió como su novio alemán lloró al probar por primera vez los sabrosísimos tacos mexicanos. La chica se llama Alibake y es originaria de México, exactamente Guadalajara. El video lo describe como taco zombi. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción del alemán? Bueno, cuando muerde el taco, las lágrimas empiezan a salir de sus ojos. Y es que está conmovido por el sabor único que ha logrado probar en México. Incluso le asegura la mejor comida que he probado en mi vida. Obviamente, el video ha sido compartido muchas veces e incluso muchos mexicanos que están fuera en el extranjero se sintieron extremadamente conmovidos ya que comentan que por más que en otros lugares, la comida puede ser rica. Nada como la comida mexicana, nada como la comida de su tierra. Por eso los comentarios en el video fueron, hermano lo sabemos, casi lloro con él. Es que los tacos son 10 de 10. Quiero que este man sea mi amigo. Los que comemos tacos, sabemos que es vida. Ahora bien, ¿por qué te comento esto? Porque te soy honesto, he tenido la oportunidad de viajar por varias partes del mundo. Cuando conozco decenas de países, y te voy a ser franco, todos los países tienen magia y muestran una gran cultura. Pero en cuestión de comida, los países latinoamericanos son los países que más magia tienen en esto. La comida latinoamericana es realmente muy buena. Hay otros países como España que también tienen buena comida, pero eso no pasa en los demás países. Además, México tiene algo muy particular. Que es que realmente al ser un país muy vasto y de un gran tamaño, cada lugar tiene comida muy diferente. Incluso hay estados que tienen patrimonio en cuestión de comida. Como por ejemplo, Oaxaca. Es por eso que muchos oaxaqueños les mandan cada año mucha comida de Oaxaca. Y es que esto les recuerda a su tierra, les recuerda a su familia, sus raíces e incluso tal cual le pasó al alemán, les hizo llorar. Es por eso que los mexicanos deberían de valorar más la comida que tienen y las cosas buenas que hay. Y es que sí, en muchas cosas sufren, pero en otras realmente viven en la gloria. Y para prueba el video del alemán que llora al probar los tacos mexicanos. Sigan la cuenta de Alevaca en TikTok para ver más videos así. Y si son mexicanos, disfruten sus tacos, ya que son deliciosos. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. ¡Suscríbete a Tu Cosmópolis.